Música 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 Vamos Jorsen dale Chufare Música Hostia que guapo Lo que pasa es que va a ser un poquito difícil no jugar en este mapa Porque esta asi como un poquito inclinado Estos se marcan en propio Vale dale Vamos hombre Yo le he pegado uno sabes por detrás Mira eh Mira 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 el chaval en ahi gareth bale por la mano Eh yo Y has visto que tienes tejado para que se choquen juntos Madre mía eh Música 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 El salto ha sido la clave Música Hijos de puta Música Música No, no, no puedo conectar esto, estamos ahí de defensa, perfecto, vale, 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 ¿Marcas? ¿Lo marcas? ¡No! Alex, por favor, controla. Espérate, espérate, a ver si le quiero. ¡Bum! ¿Hace el problema o menos? ¡Bum! 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 ¡Mira esto! ¡Bum! Mira, mira, mira el gol, eh, mira. Me la he afectado a mí mismo. E3, ¿eh? Lo importante es llegar al gol ese de hoy, porque luego marcamos y ya. Mierda, esto no lo puedo marcar. ¡No! 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 Mi bug. Listo. Hay que marcar en estos 30 segundos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Mierda, va por nuestra. ¡No, Alex! ¡No! ¡No, Alex! ¡No! Son mancos. ¡Mira qué buena! Dios, marca eso, por favor. ¡Mira qué buena, niño! ¡Mira, mira eso! ¡Mira! ¡O sea! ¡O sea! ¡Le das al salto! ¡Controlas! ¡Pero cómo! ¡¿Qué es eso?! ¡O sea! ¡Tú no marcas los goles con las ruedas! ¡Tú lo marcas con el grado! ¡Tú! ¡Ya! ¡Este! No hay, no hay, no hay, no hay! ¡No! No hay yo supo, ahí. ¡Ja! Venga, ya está. Si bien. No igual, son dorados, son gitanos. A estos hay que ganarles, eh. Tío. ¡Este! ¡U refirme! Espera. ¿Estabe? ¡Echúfale! ¡Fimura, fimura! ¡Está hecho, está hecho! ¡Está hecho! ¡Echúfale! ¡No! ¡Vamooos!!! ¡Vamooos, joder, niño! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dime que la despejas! ¡Uff! No, no, mira, se te está pelando. A ver si puedo pelear esto, es un marco. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Apistote que malo soy, tío! ¡Menos malo que te vas a ir, tío!